Los diputados aseguraron que el gobernador, como máxima autoridad del departamento, tiene derecho a entrar a las zonas de normalización cumpliendo los protocolos exigidos en el proceso de paz, tal y como lo manifestó el mandatario regional. Lo primero es decir que respetamos y apoyamos el proceso de paz, pero adicional al proceso de paz estamos observando que al señor gobernador hay que respetarle unos temas que tienen que ver con la regionalidad y la institucionalidad. Entramos a debatir en la plenaria e hicimos aprobar una proposición donde le damos total respaldo al gobernador de Antioquia cuando reclama que en Antioquia hay terrenos vedados, repúblicas independientes y hay que recordar que es que Luis Pérez fue gobernador elegido por votación popular. Quiere decir que lo que queda reclamando es justo y no tiene por qué pedirle permiso absolutamente a nadie. Los corporados coincidieron en que el gobernador de Antioquia tiene el deber y el derecho de velar por la seguridad de los antioqueños, por lo que no se le puede considerar como un civil a la hora de entrar a estas zonas. De los 26 diputados, Jorge Gómez del Pueblo Democrático fue el único que no firmó el comunicado. Que no habían llenado los protocolos y eso hay que llenarlos, eso es como todo, usted cuando tiene que entrar a algún sitio le piden la cédula, le hacen tomar una foto en la entrada del edificio, le hacen llenar una planilla de registro, cosas que son protocolos y por más gobernador que sea las tiene que llenar. Pese a que el diputado no apoya las declaraciones del gobernador, afirmó que es cierto que al proceso de paz le falta rigurosidad, identificar las armas que hay dentro de las zonas al igual que el registro de los nombres y cédulas de los guerrilleros.